y esto es según ramiro y estamos acá con el juego wolfstein 3d un juego bastante interesante el primer shooter de la historia quería mostrárselo porque creo que es el papá de todo lo que hemos visto hasta ahora y quien no ha podido jugar un shooter de repente el doom juegos como duke nuke incluso los más nuevos que se yo alive toda esa historia y bueno acá están los episodios si en aquella época tú podrías elegir qué nivel de dificultad jugar y bueno como es un juego viejo vamos a ponerlo estoy muy molesto vamos a matar a todo el mundo que tenía este juego en particular bueno aquí está no le exijan en gráficas son terribles este era mi compañero compañero no porque has muerto los mataría a todos de tu nombre eh el pollo creo que este hombre solo come pollo creo que este hombre solo come pollo oh todo ese estaba muerto oh Ok, la regla número 1 de Warfare State es ¡Venga! Disparale a todo, y vamos a buscar por el otro Si, mi cara está horrible Me gusta el pollo, pollo, pollo Me gusta el pollo, pollo Vámonos El, buscar Seguro que hay un secreto Lo ideal es que uno esté tocando todas las puertas posibles Para ver Que secretos hay en el mundo Ok, y a nivel que va a ser A medida que vamos pasando Tesoros Mientras más tesoros Más vida ¡Dios! Me cayeron a tiros Ayer hice una pequeña partida Y tuve un error Por eso es que no le estoy tocando todas las puertas O a todas las paredes Ya sé dónde están los secretos Y por eso lo estoy pasando rápido Y por eso no se hace Eso no se hace ¡Vamos a tirarme de la pared! ¡Eh! ¡Ay! 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 Y cuando vean esta puerta, cruzan acá, hay un secreto, y no le digan a nadie. Este es el primer nivel secreto, y luego les mostraré de qué va este mundo. Por ahora simplemente vamos a dejarlo hasta acá y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!